El día de hoy te voy a dar todas las ubicaciones de los huevos de pasco escondidos en Avatar World y al final obtendremos un regalo. Yo soy Mia y te reto a darle like a este video a la cuenta de tres. ¿Podrás hacerlo? Una, dos, tres. Muy bien, lo lograste. Y ahora sí, vamos con los lugares secretos. Ok, chicos, lo primero que tenemos que hacer es irnos a la tienda y aquí vamos a encontrar este evento que se llama Easter Egg Hunt. Como se pueden dar cuenta, tenemos unas orejitas de conejo, una canasta de huevos, prendas de ropa y algunos objetos. Vamos a reclamarlo. Y aquí ya tenemos todos los objetos. Está la canasta gigante y vamos a ponernos estas orejitas, chicos, a ver qué tal nos quedan. ¡Ay, vean! Bueno, ya tenemos aquí nuestras orejitas de conejo, chicos, y de este lado tenemos la canastita para comenzar con esta búsqueda. Muy bien, qué bonita la canastita. Tenemos aquí algunas cuantas animaciones, chicos. Ah, ok, de que me cansé buscando y esas cosas. Muy bien, de que ya me enojé porque no encuentro nada, pero bueno, claro que los vamos a encontrar. De este lado tenemos un papelito que nos dice que son 12 huevos para buscar, alrededor del mapa, así que vamos ahora con estos lugares secretos. Y el primer lugar para buscar este huevito es el hospital. Nos iremos a la recepción del hospital y como se pueden dar cuenta, hay una pecerita. Simplemente hay que jalar un poquito esto. Vamos a quitar el cofre y aquí encontramos uno de los huevos, chicos. Vean nada más. Y lo vamos a echar en nuestra canastita. El segundo lugar es la guardería. Vamos a caminar hasta el fondo de la guardería y en esta casita tiene que estar el siguiente huevo. Abrimos la puerta y como se pueden dar cuenta, aquí está muy bonito. Ok, y lo ponemos en nuestra canasta. Tercer huevito lo encontramos en la escuela. Nos vamos a ir al área de los casilleros y en el número 8 encontramos el siguiente huevito. Vamos a ponerlo en la canasta. Vamos ahora por el cuarto huevito que está en la tienda de mascotas. Nos vamos a ir a esta área donde está la zanahoria y en esta pecerita encontramos el siguiente huevo. Vean, aquí lo tenemos. Ahí está. Lo colocamos. El quinto huevo lo encontramos en la panadería. Nos vamos a ir a esta área de la panadería y donde están estos trastes se encuentra el quinto huevo, chicos. Vean, ya vamos casi por la mitad. Entonces, lo colocamos también. Vamos ahora por el sexto huevo que está en el club de baile. Vamos a irnos cerca de esta pista y justo detrás de esto está el siguiente huevo que llevamos por la mitad, chicos. Vamos a colocarlo en la canasta y sí, ya tenemos en total seis huevos. El séptimo huevo se encuentra en el centro comercial. Nos vamos a ir a esta área, chicos, donde está el castillo de juguetes y vamos a tomar el huevito de este lado. Así que está en este estante. Vamos a tomarlo y listo. Ya tenemos el séptimo, ¿me parece? Octavo, no. Séptimo, ¿verdad? Vamos por el siguiente huevito que está en la tienda de tenis. Vamos a irnos al fondo de la tienda, yo creo, como por aquí y justo al lado de este conejito, chicos. Encontramos el siguiente huevo que está hermoso, ese color rosa. Vamos a ponerlo nuevamente en la canasta y ahora nos vamos para la heladería. Muy bien, pues ya estamos aquí y justo aquí arriba encontramos el siguiente huevo escondido, chicos. Muy bien, vamos a ponerlo. Oigan, ya hasta perdí la cuenta de cuántos llevo huevo, pero bueno. ¿De cuántos huevos llevo? Y el siguiente huevo se encuentra en la tienda de ropa kawaii. De igual manera, nos vamos hasta el fondo de la tienda y justo aquí en este estante vamos a encontrar el siguiente huevo, chicos. Creo que ya llevamos como 10, ¿no? Ya solo nos quedan dos huevitos. ¡Qué emoción, chicos! Pero bueno, el siguiente se encuentra en el supermercado. Así que nos vamos a ir a esta área de frutas y verduras y justamente donde están los huevos vamos a encontrar este huevito de Pascua que es el penúltimo, chicos. ¡Qué bien! Ya casi estamos por terminar. Nos falta uno más. Pero antes de darte la ubicación del siguiente huevo, por favor, suscríbete si te gusta el contenido de mi canal y dale muchísimos likes si te gustó esta búsqueda de huevos de Pascua. Pero ahora sí, el último lugar en el que podemos encontrar el siguiente huevito es en la casa del árbol. Y nos vamos a ir justo a esta área del puente, chicos. Y aquí en un árbol va a estar el siguiente huevo que es el último. Ya tenemos aquí los 12 huevos que necesitábamos encontrar. Así que estoy muy contenta. Y vámonos de vuelta a la canasta grande porque tenemos que colocarlos todos. Muy bien, chicos. Pues ya estamos aquí y tenemos la canasta. Así que vamos a poner uno por uno los huevitos que fuimos encontrando. Así que tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 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 ocho, 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 ocho. Ok, los voy a poner en orden. Nueve, diez, once y doce, chicos. Encontramos los 12 huevitos de la actualización. Me encanta. Y vean estos regalitos. Tenemos una como maceta con el conejito ahí asomado, chicos. Está preciosísimo. Vean. Ay, qué tierno. A ver, voy a dejar esta canasta para agarrar esto. Está precioso, chicos. Qué bien. Ok, ¿y por qué hay tanta popis de perro de este lado? No lo entiendo. Pero bueno. Tenemos también unas pantuflas de conejito. Ay, vean. Están tan tiernas. Me encantan. De igual manera tenemos... Ay, es una lámpara. Vean. Qué bonito. Está preciosísimo. Me encantaron bastante estos accesorios. Y de este lado tenemos otra canastita de conejitos. Parecen como de chocolate, ¿no? Se comen. ¡Eh! Son huevos de chocolate. Oigan, me encanta. Vean. Bueno, según yo son huevos de chocolate, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Vean qué bonito, chicos. Tenemos aquí conejitos de chocolate que deben estar deliciosos. Ya hasta se me antojaron. Pero bueno. De esta manera es como podemos encontrar todos los huevitos, chicos. Y también obtener estos regalos de la nueva actualización. Y pues bueno. Espero en verdad que les haya gustado muchísimo. Que les haya servido. Y bueno, chicos. Ya que terminamos nuestra búsqueda de los huevitos de Pascua. Vamos a ver ahora sí esta actualización de la calle. Que me encanta. Vean. Está súper bonita. Como les dije. Aquí vamos a poder hacer... ¡Yo quiero un helado! ¡Quiero un helado, señor! Oigan. ¡No! Me pasó el camión de helados. Pero bueno. A ver si ahorita lo podemos detener, chicos. Porque yo quiero un helado. Quiero ver más o menos cómo está todo eso. Y sí, chicos. Como les decía. De esta manera podemos ya hacer nuestras historias. En la calle. Y eso me encanta. Vean. Tenemos aquí como bolsitas para la popis de las mascotas. Claro que sí. Tenemos un lugar también para plantar florecitas. ¡Ay! Qué bonito. Señor. Helado. 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 Me voy a poner en medio de la calle, señor. No. Señor. Señor. O sea. Hasta me fui yo. Y él no se paró, chicos. Pero bueno. Ok. Perfecto. Muy bien. Como les decía. Pues podemos poner aquí algunas cuantas semillitas. Para plantarlas. Me voy a poner aquí en medio de la calle. A ver si puedo detener a ese camión de helados. Vean, chicos. Podemos beber agua. Qué bien. Oigan. Me encanta lavarnos la carita. Perfecto. Las manos. Sí, claro. Muy bien. Ay. Me encanta. Qué bonito. A ver. ¿Qué más tenemos? ¿Puedo bajar estos limones? Sí. Tocas el árbol, chicos. Y nos da limones. Para hacer la limonada esta de las niñas. Ahí está. Ah. Tenemos que poner allí el juguito para hacer limonada, chicos. Perfecto. Muy bien. Qué delicioso y refrescante. Seguramente lo está. A ver. Déjenme. Ya perdí mi limonada. Vamos a beber aquí un poquito de limonada, chicos. Qué precioso. Oh. Vean. Qué precioso, chicos. Me encanta. Muy bien. Vamos a tomarnos esta limonada para un día largo en el parque. Aquí tenemos más personajes. Y de este lado, pues, dónde tirar la basura. Obviamente que es muy, muy importante. Y por acá tenemos como un suelito para dibujar. ¿Puedo dibujar yo? A ver. Voy a tomar un gis. ¡Eh! Sí, puedo dibujar, chicos. Ok. Muy bien. Vamos a ponerle. Intentar poner suscríbete. Ahí está. Ahí está. Lo logré. ¿No que no te detenías? Muy bien. Ok, chicos. Vamos a ver aquí a la señora de los helados qué es lo que vende. Bueno, obviamente helados. Pero bueno, a ver que si estos son como congeladitas o algo así. ¡Ay! Se convierte en una paleta. Son paletas heladas. Muy bien. Tenemos de fresa, de uva, de sandía. Oigan, todas se ven súper deliciosas. Y para temporada de calor yo creo que vendría absolutamente genial. Me encanta. Oigan, este está muy bonito. También tenemos por aquí juguitos. La verdad es que me ha encantado esta actualización. Ya después veremos más, pues, cositas aquí en la calle. Pero a ustedes, ¿qué les ha parecido? Cuéntenme en los comentarios. Y yo creo que vamos a ir dejando el videíto de hoy hasta aquí por ahora. En verdad espero que les haya encantado. No se les olvide darle like si fue así. Y comentar muchísimo, suscribirse si aún no lo están. Y entonces nos vemos hasta el siguiente video. ¡Los quiero mucho! ¡Bye!